Hola. Chiche, pues ahora sí que comienza la parte número dos en cuanto a tu vuelta al Club Tijuana, digamoslo así. Viviste una parte dura, me imagino, en tu carrera. Y pues platícanos un poquito de cómo fue todo este tiempo en que estuviste fuera de las canchas y ahora, pues ya en un abrir y cerrar de ojos estás de nueva cuenta acá con el Club Tijuana. Cuéntanos un poquito de lo que viviste. Sí, fueron meses muy difíciles. Nunca, como decía, nunca me imaginé pasar por algo así en mi carrera. La verdad no lo tenía en mi cabeza. Pero bueno, fue algo que tuve que pasar por este proceso. Fueron cuatro o cinco meses muy difíciles para mí. Entrenado doble turno, pero bueno, sabía que tenía que hacer todo eso para estar más fuerte y bueno, hoy en día ya de a poco volver a disfrutar de lo que más me gusta. ¿Qué tanto pasaba por la cabeza de Chiche en todo este tiempo en donde no podías patear un balón? En donde me imagino que te sentías como un perro encadenado. No podías salir a jugar, no podías hacer nada. Pero pues cuéntame qué pasaba por tu cabeza. Veías los juegos por televisión. Cuéntame cómo estuvo. Sí, sí, fue la verdad fue muy difícil para mí. Porque te dije, como nunca pensé que iba a pasar por esto, nunca me pasó estar mucho tiempo sin tocar una pelota, que es lo que yo sé hacer. Mirar los partidos por televisión o acá en el estadio también se me hacía muy difícil los días que llegaban los partidos. Pensaba si yo estaba ahí, qué podía hacer o si podía ayudar al equipo. O el día que yo vuelva, se me pasaban todas esas cosas por la cabeza. Pero yo sabía que también tenía que tener mucha paciencia porque era una lesión dura la que tuve. Y trabajar el doble para el día que me toque estar ahí con mis compañeros, tratar de ayudar a ellos y dar lo mejor de mí. ¿Qué tanto sirvió el apoyo que te brindaron los mensajes dentro de tu familia, de la misión? Que te daban ánimos, pues si no todos los días, desde el momento en el que pasó hasta el día de hoy que te vieron registrado en la liga con el equipo. ¿Qué tanto sirvió todo este ánimo y positivismo que te hicieron llegar? Sí, me sirvió mucho. La gente de Cholo, la verdad, le estoy muy agradecida por el cariño que me brindaron, por los mensajes que me mandan. Eso sí que me da mucha fuerza para volver, para seguir trabajando, leer los mensajes todos los días era algo muy lindo.